Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la siguiente dragocolumna, y en este caso voy a sumar, bueno para no hacer dos videos, voy a hablar acerca a mi parecer de lo que es el copyright y a la vez voy a hacer una denuncia, es que en cierto modo están ligados a estos temas, voy a empezar con el copyright, el copyright nunca, nunca y más en estas épocas con el internet, nunca ha sido para proteger los derechos de los autores de algún contenido, ya sea música, videos, textos, etc. Lo que ustedes quieran y se imaginen, solo está hecho para proteger los intereses o derechos de las corporaciones del mass media o del mainstream, ya sea Sony, Warner, Universal, ustedes tiran, en sí, el copyright y más ahora existe para control, y por qué digo para control sin sonar paranoico o conspiranoico, como se diría, ¿Por qué? Porque cuando una de estas o toda esta industria logra controlar lo que ve, el lugar en donde ve o consume, etc., algún producto o contenido, sino también controla la manera de obtenerlo, puede sacarle todo el provecho a esa persona, a esa audiencia, todo el provecho que quiera, porque la habrán cadenado para que nada más con ellos, se consuma ese contenido, ya sea aquí, en México, en Japón, en Estados Unidos, es universal eso. ¿Qué quiero decir eso? Cuando una de estas empresas protesta porque dicho contenido está en algún canal, ya sea en YouTube, en alguno de estos canales y posiblemente también luego en Facebook, y no en los canales oficiales de estas empresas, se ponen a ver, y ese berrido quiere decir, tú, 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 nada más puedes consumir lo que yo quiera, en donde yo quiera, como yo quiera, y cuando yo quiera, tú no tienes la libertad ni el derecho de hacer lo contrario. Es lo que nos quieren decir estas dichosas empresas al perseguir celosamente o cazar celosamente muchos de estos contenidos. Señores, déjenme, les doy una noticia. Ustedes tienen, ustedes tienen como consumidores todo el puto derecho de consumir lo que quieran, en donde quieran, como quieran, no importa si es original, legal o pirata, si ustedes quieren ver un contenido, tienen el derecho, son los consumidores. Si creen que dicho contenido no vale la pena obtenerlo, vuelvo a usar comillas, original, tienen el derecho de consumirlo, si lo desean, en pirata. Nada más para entretenimiento, por ejemplo. Nada más para entretenimiento. También, el asunto del copyright es usado para censurar voces críticas, porque si hay algún contenido, y más, disculpen, y más, si está sin, ¿cómo decirlo? Sin que el autor de dicho contenido, el verdadero autor de dicho contenido, no tenga el conocimiento, o no se haya dado cuenta de que el contenido por el que le reclaman, está, por ejemplo, en su video, pueden usar eso para censurarlo, para callarlo, incluso, con la monetización de YouTube, para colgarse de la misma. ¿Por qué? Porque lo que buscan, en primera instancia, es control. Y ahora voy con la denuncia. Hoy, bueno, para el noticiero, del Betusto de López Tóriga, cuando supuestamente, digo, supuesta o presuntamente, informaba, acerca de las grandes lluvias, que se registraron, bueno, en el caso de Morelos, usaron, sin avisar, sin preguntar, incluso, sin alguna compensación, damas y caballeros, el contenido de dos personas, una de ellas, es mi queridísima amiga, Ángel de la Verdad, no tiene madre, lo que hicieron en Televisa, en su noticiero, y estaba, en la imagen, del video, el nombre, o seudónimo de, Ángel de la Verdad, como marca de agua, son tan pendejos, y huevones, que no mandan, gente ahí, para registrar, los hechos, y aparte, se equivocan, en la localidad, no tiene madre, lo que hizo Televisa, en este caso, no tiene, puritita madre, ah sí, pero cuando, es cuestión, de su contenido, ahí si berrean, utilizan a sus abogados, utilizan todos, los medios, incluso, los medios, que el mismo, YouTube, proporciona, por desgracia, en el caso de Ángel, y de esa otra persona, no colgaron, el video, en YouTube, sino, en el noticiero, del petusto, de López Tórica, después, de todo este choro, quiero pedirles, que lo reflexionen, y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos.